La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, se reunió con la comunidad educativa del colegio Félix Olivares, donde se abordaron diferentes temas administrativos para recuperar las clases de 2.431 estudiantes. Docentes y padres de familia se reunirán en las próximas horas para definir un plan para reponer el tiempo perdido en este paro. Y venimos perdiendo clases. Ellos dicen que solo son tres días porque ayer ellos estuvieron en el colegio repartiendo boletines. Las clases no se suspenden por repartir boletines. Por lo menos en lo personal, mi consejero no me entregó mi boletín. O sea que eso es falso, que solo son tres días de clases perdidos. Venimos de dos años de pandemia y pedimos auxilio, pedimos ayuda a ustedes que básicamente la información se comparta. Nuestra educación está detenida. Y se pudieron solucionar, que es lo más importante. La Escuela Félix Olivares va a tener su asamblea de docentes, el compromiso de recuperar los días y seguir adelante. Están esperando en este momento también ya la designación del director titular y en la cual estamos esperando que la Junta de Selección... Están esperando en este momento.